Buenas, me corresponde en este momento presentar la sección de Teoría del Derecho. Mi nombre es Miriam Rincón Carros. Antes de mi persona, fue presidida por la profesora Nelly Vázquez de Peña. En la sección de Teoría del Derecho, se desarrollan los conceptos jurídicos fundamentales y comunes a cualquier ordenamiento jurídico. A partir de acá, es que podemos enmarcar esta sección de Teoría del Derecho en dos grandes líneas de investigación. Como lo son, la primera que se refiere a los cursos y lecciones. En esta línea de investigación sobre los cursos y lecciones, se ha preparado un material de suma importancia para los estudiantes, como es el estudio práctico de Introducción al Derecho a través de mapas conceptuales, un primer material, y el segundo material que se les ofreció y elaborado por mi persona a los estudiantes, es el estudio práctico de la filosofía del derecho también a través de mapas conceptuales. Esto, evidentemente, ha facilitado el proceso de enseñanza-aprendizaje para con los estudiantes y ha tenido muy buena receptividad y muy buenos resultados para la comunidad estudiantil. La segunda línea de investigación que se desarrolla en esta sección versa sobre los estudios, sobre el estudio de los conceptos jurídicos fundamentales. Y en esta línea de investigación se lleva un proyecto, se lleva un proyecto de investigación por parte de mi persona y la profesora María Alejandra Fernández, denominado Democracia, Garantismo y Derechos Humanos, visto como relación triangular. Es un proyecto de investigación que solo falta ser aprobado por el Condes y es de suma importancia porque la relación triangular la he venido desarrollando desde alrededor de ocho años en esta sección para referirme a la unión de tres conceptos y las conexiones que existen entre ellos y las consecuencias, por supuesto, que generan ante el sistema político o ante la situación que se esté analizando. Muchísimas gracias.